Saludamos a la politóloga y también analista política Madeline Molina, quien nos acompaña esta mañana en Unnoticias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, Madeline. Bien, ya dentro de 20 días son los próximos comicios, la consulta popular, pero a su criterio y con su experiencia en análisis político. El fenómeno Novoa sigue vigente en la vida política ecuatoriana. Quizás la gestión de estos más de 100 días de gobierno le permitiría tener la aceptación del electorado, Madeline? No necesariamente. El fenómeno Novoa, después de los hechos ocurridos en enero, pues tuvo un despunte de aceptación por las acciones que él tomó, por el mecanismo constitucional que él utilizó para poder precautelar la inseguridad y poder mejorar un poco la situación que se había venido en alza. No obstante, yo considero, con la experiencia que tengo, con las observaciones que se han podido dar dentro de los últimos dos meses, es decir, febrero y marzo de este año, lamentablemente el fenómeno Novoa ha venido en descenso porque no han parado las extorsiones, no han parado los sicariatos, las muertes, y de cierta manera ha sido como una medida parche, es decir, que no es una medida, o en todo caso el estado de excepción por los militares en las calles, no ha sido una medida que realmente ha ayudado a erradicar la inseguridad de la violencia. Es verdad que para poder lograr un control total sobre los grupos de delincuencia organizada y también devolverle la paz a la ciudadanía va a tomar mucho tiempo, pero la ciudadanía ya empieza a notar un desgaste en la imagen del presidente y también resultados que no son lo suficientemente convincentes para poderle dar un apoyo rotundo. Por eso en las últimas encuestas de percepción ciudadana la popularidad del presidente ha venido en declive, que si bien es verdad que no es una popularidad que ha venido o que ha caído en picada, igual ya va en descenso. Por lo tanto, eso se va a ver reflejado en la consulta popular del día 21, como usted bien lo dijo, faltan 20 días, y la ciudadanía está muy perdida, ya que la ciudadanía no sabe realmente qué temas se van a tratar y no saben por qué votar. Entonces la consulta popular, más allá de ser un medidor de aceptación del gobierno de Daniel Novoa, porque al final del día hay varios analistas que lo están tratando como eso, como un barómetro de aceptación, es un tipo de mecanismo que debería de ser utilizado para que se tomen medidas radicales frente a la delincuencia. Pero si nos ponemos a analizar pregunta por pregunta, hay preguntas que realmente necesitan también aprobación del legislativo. Entonces, realmente es una medida que se va a utilizar para erradicar la delincuencia y tomar medidas en el momento. Entonces la respuesta es no. Ahora, en base a su respuesta, Madeleine, es el momento entonces de que el país se une entonces principalmente en los temas de seguridad a propósito de lo que usted menciona, de que pese al esfuerzo del gobierno y al supuesto plan Fénix que ya está obrando en nuestro país, realmente no vemos esas acciones o no vemos realmente esos resultados como realmente los ecuatorianos queremos, que realmente haya paz en nuestras calles y principalmente se eliminen las extorsiones. Entonces, de esta forma, al menos los temas en cuanto a seguridad muy probablemente van a tener la aceptación de la ciudadanía. Entonces, Madeleine. Claro, los temas de seguridad y lo más probable es que en estos 20 días se haga un énfasis en los temas de seguridad, de que sin esos temas o sin esa votación afirmativa de la ciudadanía un poco o mucho es lo que se puede hacer en materia de seguridad dentro del Estado. Pero también dentro de la consulta hay preguntas que tienen que ver con seguridad, como les decía, que realmente tienen anexos que sí hay que tomar en cuenta porque hay preguntas que tienen anexos que son propuestas de leyes, de reformas de leyes que van a la asamblea y eso va a demorar más. Entonces, en este caso, era realmente necesario una consulta popular para eso, pero en este caso también hay que tomar en cuenta que la consulta viene mezclada a otras preguntas, como la de las reformas en el Código de Trabajo y también en la extradición, que también tiene que ver con la seguridad. Entonces, en este sentido, sí considero que el Gobierno Nacional tiene que presentar cómo va a cambiar la norma, no solamente preguntarle a la ciudadanía, sino presentar cómo va a cambiar la norma y en qué afecta que se vote sí o no. O sea, qué tan necesario es que la ciudadanía vote, que obviamente ya la consulta va, ya nosotros tenemos que ir. En marcha. Pero en este caso sería conveniente que el Gobierno Nacional muestre cómo va a quedar reformada la ley, no que en el anexo diga si el presidente de la República tiene la potestad de emitir un proyecto de ley que va a pasar por la Asamblea. O sea, no nos queda claro en ese sentido. Ahora, también es el momento, Madeleine, de institucionalizar una justicia especializada en materia constitucional, más que todo para evitar ese abuso de habeas corpus que hemos visto en estos últimos tiempos, las medidas cautelares y también tantas medidas de acción de protección. Es el momento ya de ponerle un paro porque hemos visto un abuso de la justicia ecuatoriana en muchos casos. Claro, en ese sentido sí. En ese sentido sí estoy de acuerdo, pero eso es una pregunta que tiene que ver más de índole jurídico. O sea, realmente las personas que sepan más de materia jurídica o que estén metidos más en el mundo de los jurídicos van a poder explicar el por qué es importante que existan tribunales especializados en justicia constitucional. Recordemos que en la actualidad, de acuerdo a la Constitución, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, los jueces de primer nivel son llamados a conocer causas constitucionales como habeas corpus, acciones de protección, en las cuales han sido desnaturalizadas y han sido mal utilizadas por malos profesionales del derecho, malos jueces y grupos de delincuencia organizada o delincuentes de cuello blanco. Entonces, ¿qué se logra con esto? De que ya no haya este mecanismo que en teoría es una garantía que da la Constitución para que puedas acceder más rápido a la justicia, para que no se te vulneren tus derechos. Pero como ha habido este abuso en el derecho, lo que se va a hacer es que se hagan tribunales especializados en justicia constitucional de primer nivel y también en las portes provinciales. Entonces, sí me parece loable y excelente, incluso hasta para quitar un poco de carga procesal dentro de los juzgados de primer nivel, supongamos. Muchas veces las acciones de protección o los habeas corpus, habeas data, son presentados en juzgados de primer nivel que ya tienen una carga procesal, supongamos, laboral, penal, en niñez, supongamos. Entonces, lo mejor sería que cada materia, en este caso la constitucional, esté tratada por jueces o abogados que estén especializados en esa materia y ya todo se reduzca, incluso va a haber más celeridad en ese aspecto. No solamente lo veamos desde la desnaturalización, sino también desde la optimización de la función judicial. Madeline, usted mencionó la extradición y es un tema que el presidente Novoa pone nuevamente sobre la mesa de los ecuatorianos, recordando de que no tuvo la aceptación de la ciudadanía en la consulta popular del expresidente Guillermo Lazo. Pero dadas las circunstancias que vive actualmente en nuestro país, ¿esto sería clave para combatir la delincuencia y principalmente el narcotráfico en nuestro Ecuador? Es que ahí depende también si nosotros como país tenemos firmado un convenio de extradición con el país con el cual queremos tratar de extraditar a una persona o a un delincuente o a una persona que haya sido oficiada o sentenciada en el territorio nacional. Todo depende de eso, porque podemos tener el mecanismo, pero si no hay el convenio de extradición, entonces es como que igual no fluiría el fin de la pregunta. Y también hay que tomar en cuenta no solamente nuestra Constitución, sino también los tratados internacionales, porque la extradición es de derecho internacional. Así es. Entonces, eso habría que revisar ya caso por caso. Pero vamos a ver cómo le va esa pregunta esta vez. Todo depende, porque imagínense, si con Guillermo Lazo esa pregunta ganó él con no. O sea, en esa consulta del año pasado ganó él no. Pero al año gana él sí, entonces ya no estamos hablando de que la opinión ciudadana gira en torno al resultado de una pregunta o al querer beneficio de una pregunta, sino a la figura que está en poder en el momento. Madeline, queremos agradecerle y también comprometerla más adelante para seguir analizando la parte de las 11 preguntas de esta consulta popular del próximo 21 de abril, porque es importante que la ciudadanía realmente esté enfocada en esto. Usted mencionó algo muy clave, la ciudadanía está perdida y hace falta que los medios de comunicación y también los organismos electorales den difusión a cada una de estas para la reflexión de todos los ecuatorianos. Gracias, Madeline, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo junto a Madeline Molina, quien es politóloga y además analista política. Gracias, Madeline Romina, suscríbete al canal.